Mira lo que es, otra vez este mes Películas navideñas, galletas de canela Y cuando me adorabas, oh Traté una y otra vez, seguir siendo solo amigos Pero el fuego ya se fue, sé que nunca será lo mismo Cuando éramos mucho más, prometí no mirar hacia atrás Aunque quiero vivir en paz, no puedo aceptar la verdad Oye cuando llega este tiempo, ve la nieve volar con el viento Cuando el fuego brilló con pasión, cuando te fuiste todo se apagó Atrapada sin poder gritar, el silencio me empieza a ahogar O el árbol ya no habría igual, porque la estrella no está en su lugar Queriendo regresar hacia atrás Pero el tiempo no vuelve jamás Solo queda de mí, mil pedazos aquí Tirados por todo el lugar, buscando palabras pa' hablar Pero muerdo mi lengua en el frío, porque hablar no traerá lo perdido Creo más en Santa Claus, que creer más en nuestro amor Estoy aquí suplicando, gritándole al techo Sangrando todo por dentro, buscando alivio eterno Oye cuando llega este tiempo, ve la nieve volar con el viento Cuando el fuego brilló con pasión, cuando te fuiste todo se apagó Atrapada sin poder gritar, el silencio me empieza a ahogar O el árbol ya no habría igual, porque la estrella no está en su lugar Con la estrella no habría igual, porque la estrella no está en su lugar